Con la finalidad de abonar al diálogo entre el sindicato y el sector universitario, este lunes, Pedro Morales Zavala anunció su salida del Comité del Supaguac, que encabeza Saúl García Guerrero, para unirse al proyecto de Nuri Villaseñor Cuspinera. En rueda de prensa, el también exregidor capitalino Pedro Morales destacó que su interés es abonar políticamente a que la representación de Nuri Villaseñor sea respaldada por las autoridades estatales y federales. De tal manera, dijo, esta decisión podría concretar la toma de nota para este grupo en enero de 2018. Beneficia en el punto de que estamos siendo ya un punto de encuentro entre la comunidad universitaria. De manera concreta, el que yo esté en este momento con la maestra Nuri, sienta bases para tener un diálogo. Definitivamente, la aportación que nosotros hicimos fue muy importante al seno del grupo del maestro Saúl. Desde luego, hay representación de algunos maestros que estuvieron con él, pero que hoy se generan condiciones para poder, de una vez por todas, darle solución. Pero, independientemente de la situación jurídica, porque es cierto lo que dice la doctora Nuri, este problema jurídicamente no se ha resuelto, continúa. Sin embargo, me parece que hay posibilidad para evitar que la solución sea a través de un juez. Creo que las condiciones son para que incluso también a partir de la simpatía del consenso se pueda dar solución. En su momento, Nuri Villaseñor confió que en enero próximo podría recibir de la justicia federal una resolución satisfactoria respecto a su toma de nota. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.